La foto que publicó en su cuenta uno de los mejores amigos del Canelo Álvarez, donde se aprecia al boxeador y a la modelo Shannon de Lima, abrazándose con actitud muy cariñosa, en el que parece el garaje del deportista no dejó indiferente a nadie. Igual que algunas de las instantáneas más recientes que la venezolana, ha colgado en su cuenta de Instagram, donde se le aprecia bien equipada, ya con la gorra y las iniciales de la marca de luchador. Algo que confirmaría todavía más los rumores sobre un posible romance entre ellos. Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar, especialmente la de la ex de Álvarez, Fernanda Gómez, de la que algunos medios aseguraron que estaba embarazada. Ahora es ella misma a través de Twitter, la que parece que respondió a su ex con una directa bastante directa. Si la raza quieres mejorar, con una tapatía debes andar, dicen. Dejando entrever así que la relación parece finalizada y que sí podría estar esperando un hijo del Canelo. En cualquier caso, un golpe bajo a la modelo y al boxeador, famoso por sus conquistas, encima y debajo del rim. Pues por sus brazos, que parece que no solo usa para noquear, sino también para abrazar, han pasado cantidad de mujeres hermosas. Fernanda, quien supuestamente será la madre del bebé del Canelo, sería la última en apuntarse a esta extensalista. Claro, pero si es que estamos hablando de una niña que le estaban diciendo desde los 18 años, que era una gorda, y pues la niña se lo creyó hasta tal punto que tuvo que esconderse, y pues me tocó.